¡Viva los Capitones! ¡Hurra por la gazpacho! ¡Hurra, hurra! ¡Tripulación preparada para abandonar el puerto! ¡Tripulación preparada, Capitones! ¡En el ancla! ¡Vamos a las levadas! ¡Y se nos duela! ¡En la pizada! ¡Avante marino! ¡El terzo en eso abre una se espera del otro lado del mundo! ¡Capitana! ¡Se ha vestido una tormenta! ¡Ah! ¡Parece que es pasajera! ¡No, Capitana! ¡Es una tormenta! ¡Venga! ¡Nos hundimos! ¡No seas exagerada! ¡Oye, no hay alguna vez que hacíamos las escotillas! ¡No tenemos escotillas! ¡Entonces cierre la boca y haga algo! ¡Atención, plaza! ¡Todos a sus puestos! ¡No nos dejamos limitar por las agacidades! ¡Ueeh! ¡Huele como a madera vieja! ¡Huele a Concha de loca! ¡No, no, no! ¡Mi broco! ¡Concha te lo he arrasado porque tenía en tu beso! ¡Digo! ¿Sabes qué voy a hacer? Tú te amo, voy a matarlas a las dos, primero a ella, luego a ti, y voy a matar con dos cuchillos distintos para no se mezcla sangre. Es el guardia, digo, y es el guardia, cobarde. Loca, mi señal, voy a grabar contigo. No mire usted del desastre. ¿Y usted lo dejó hoy? ¿Qué? No me quiero otro remedio. Me golpearon a tres cuchillos. Tento, tonto. Debió haberme esperado y perdió. Debió haberlos detenido. Eso es lo que hubiera tenido. Detenerlos. Si todavía estuvieron aquí, ya les voy a matar a los muertos en el momento, ¡mismo de adulterio! ¿Cómo? ¿Escazado? No, sí, con desgracia. ¿Le quiere? No. El amor desinteresado. ¿Qué otra cosa quiere hacer? ¡Me quiero morir! Su majestad, qué bueno que le encuentro. Tengo tantas cosas que contarle. ¡Dos ceremonias que habían sido! Enfamiza de once barras, majestad. Figúrese que al bajar del barco pisé a las costas de un nuevo continente. Un nuevo continente y un continente muy extraño de seres tinerosos, cuyas ideas nada tienen que ver con nuestro mundo. Fui capturado por las brujas justicieras, esas, las que tienen en cargo matar a los héroes. Una de ellas me salvó para darme un castigo mayor. ¡Jorge! ¡Vuelve por mí! ¡Jorge regresa! 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 Gracias.